Y mire, hay un tema que nos ha preocupado mucho, que nos ha enlutado al país completo, usted lo sabe, es el crimen contra el pequeño Emiliano, que no bastó, no fue suficiente. Otra vez asesinaron a niños a balazos, ahí mismo en Tabasco. A ver si no sale el presidente también en esta ocasión a decir que él es la víctima de todo esto. Cristo Ramírez, voy contigo, cuéntanos sobre este nuevo caso, por favor, adelante. Buenas tardes, Cristal. Desafortunadamente, dos homicidios de menores de edad se registran de nueva cuenta aquí en Tabasco. En esta ocasión, las víctimas fueron Misael, de 17 años, y Darwin, de tan solo 7 años de edad. Según la información que se tiene hasta el momento, los hechos ocurrieron en el poblado C-32 del municipio de Cárdenas, donde tenían en domicilio estos menores de edad. Ahí mismo fue que entraron sujetos armados para, después de hacer varios disparos en contra de ellos, ultimarlos en su propia casa de los agresores, pues hasta el momento no se tiene nada, Cristal. Gracias, Cristo. Qué lamentable la política de seguridad como tal. Estamos viendo que no ha funcionado, sobre todo para las infancias en nuestro país, que se están viendo afectadas ya por el crimen de esta manera. Y, bueno, pues no podemos dejar de lado el luto de esta familia, perder a dos niños, a dos jovencitos de la familia.